Música Yo trato manejarme Pero tú no cooperas Con eso que tú haces Sube mi bella quera Me bella quera De noche te da Ganas de verme más Pa' chingarme el fuma A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bella, aquí te lo resalta De medallo con el culo de Santa Marta Dírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo dírame Los diamantes todos son tuyos Aunque tenga mil mujeres y tú lo sabes Por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tú pique que superaste A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la una te rapto y a la tuyo te parto A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones matiola cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque ha sufrido cuando nunca lo ha merecido Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y habita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto, la narquita es por Nico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Está rica, mi amor, a ti nadie te quita el frío Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.